bienvenidos al canal de Uliguelerilamoñe hola que tal como están amigas y amigos del canal de Uliguelerilamoñe andamos aquí dando la vuelta en Paseo del Río aquí es un fraccionamiento en el municipio de Emiliano Zapata este fraccionamiento yo había venido hace unos 10, 12 años más o menos recordábamos con la moñe y ahorita se presentó la oportunidad de venir y créanme lo que está todo cambiado, cambiadísimo por si interesan venirse a vivir, a rentar, a comprar alguna casa por aquí pues está muy bien, tiene seguridad y son los típicos fraccionamientos enormes que dentro del fraccionamiento hay otro fraccionamiento no sé si me explico, entonces pues siento que está muy seguro siento que está muy tranquilo hace años no había tantos negocios de como tipo ahorita hay hasta estéticas, antes no había estéticas había una que otra tiendita de abarrote y ahorita hay bastantes, son más de 5 mil casas las que hay aquí en este preciso fraccionamiento y vaya que si es grande y saben algo, las calles están amplias y muy bien hechas realmente si me sorprende porque les comentaba en aquella época, en aquel tiempo ahí está otra tiendita, otro fraccionamiento en aquel tiempo estaba, lucía muy abandonado muchas casas abandonadas no quería mucha gente venirse a vivir porque se sentían como muy solos no había casetas de vigilancia no había tanta gente de hecho decían de hecho decían que algunas casarlas estaban así como saqueando, llevándose las cosas que nadie venía y este había gente que llegaba y decía esta es mi casa y se adueñaba y bueno, todo ese tipo de cosas realmente no estoy muy bien seguro no me consta pero pero ahora es totalmente diferente las casas hace 10 años costaban 250 mil pesos ese era su precio que tenía o no sé si realmente voy bien voy a darle de este lado ya no recuerdo comenté vine a visitar a un amigo y bueno, pues vamos a darle por acá a ver si por aquí es la salida entonces 250 mil pesos son el equivalente en dólares al tipo de cambio de hoy que serán unos 13 mil más o menos por ahí está 17 pesos el tipo de cambio pesos mexicanos estamos hablando en México estamos en México y la referencia en dólares dólares norteamericanos y me dice mi amigo que ahorita andan de 400 a 450 mil pesos las casas así que aún así no se me hacen tan tan caras 400 mil pesos entonces vamos a decir que son como unos 18 mil dólares más o menos entonces pues bueno más o menos ahí vamos a sacar la la referencia no es no es exactamente exactamente ah miren allá se ve allá al fondo esos edificios son los este es el paraíso country club que ya también tenemos un vídeo lo hicimos hace muchos tiene muchas vistas también lo tenemos bueno entonces pues sí está muy padre está muy seguro ya ven que hoy en día pues lo primero que uno uno busca es seguridad bueno quería hacer una buena toma pero híjole ya viene aquí el camión de la basura que no me está dejando hacer una muy buena vista pero bueno pues yo les agradezco mucho a mi amigo que me dejó pasar esta es ya la salida ahorita les hago les trato de hacer una una toma de la entrada aquí ya está el letrero de autopista aquí sale uno a la autopista o se va uno hacia Emiliano Zapata centro porque estamos en el Emiliano Zapata y volvemos a salir aquí donde les digo que está paraíso country club o y geran los gringos paraíso country club ahí viene el camión de la coca quiero quiero entrar aquí a donde viene la principal para hacerles una toma rápido que vean cómo está aquí el ambiente todo esto todo esto es básicamente básicamente nuevo atractivo tiene muy poco tiempo ahí les va la foto ahí está la entrada es así como ustedes cuando vengan por acá lo van a ver nada más que aquí ya no puedo yo ya me este ya no puedo yo como se dice regresarme si no sería sentido contrario con precaución me voy a regresar hay mucha vendimia de todo de todo de todo de todo ahí está paseo del río así se llama el fraccionamiento quieren informes con mucho gusto les vamos a dar informes de este fraccionamiento muy atractivo la verdad muy bonito les vamos a dar este informes y les voy a dejar un teléfono que es solo watts por si quieren más información quieren que les diga cómo llegar o les mando una liga estaremos en contacto por el watts también nos pueden mandar saludos pueden dejar su nombre y ahí también nos podemos poner en contacto y si me dicen de dónde son me pueden decir soy de Chicago como usualmente lo hacen en una en un este como se le como se dice en un audio de voz que digan este hola yo soy Manuel y vivo en Illinois ponemos la grabación que dejaste para que salgas en nuestro video ya se armó la nueva forma de cómo comunicarse con Uriguela y la moña bueno aquí ya estaremos cerca de la zona de hospitales que también ya tenemos un un video de la zona de hospitales de Emiliano Zapata donde está el Issste que le llaman el Issste Regional está este el hospital del niño algo también así como de cancerología bueno toda esta zona toda esta zona que algún tiempo fue era lo más lejos abandonado y terrenos áridos de Emiliano Zapata que ya está pegado con Cuernavaca ya no estamos muy lejos más que 15 minutos por la autopista pues ahora se ha convertido en plazas en casas de fin de semana gente que viene del Estado de México viene también de Distrito Federal mucha gente que viene de Taxco Guerrero especialmente los que vienen de Taxco Guerrero son chavos jóvenes valga la el plonasmo pero son estudiantes vienen a estudiar aquí está muy cerca el CETEC no recuerdo qué otra escuela está entonces vienen a estudiar aquí donde les digo que ya vengo entrando aquí en la zona de hospitales pero bueno y pues bueno como les repito les voy a dejar el número de teléfono es Watts es solo Watts si me tratan de llamar obviamente no va a entrar la llamada dejen su su voz su buzón de voz y digan hey Uli la moñe nosotros somos de Puebla mandamos saludos y vas a salir en la grabación o vivo en Japón porque tenemos hasta de Japón China bueno hasta aquí lo vamos a dejar para que haya otro video de zona de hospitales porque el que hicimos ya tiene mucho tiempo y se veía totalmente diferente ahora ha cambiado cada vez abundan hacen se urbanizan más hay cada vez menos terreno y más edificaciones bueno yo ya me voy dejo de tanta guáguara como dice la moña si no hay nada más que decir nos vemos en un próximo video y bye bye les dejo la imagen la vega yo ya me voy la vega la vega